¿Qué es el barrio de Nueva Segovia? ¿Qué es el barrio de Nueva Segovia? Yo sé que hay personas muy interesadas en que haya polémica, en que siga habiendo polémica, en que cada vez que haya algo que pueda surgir, algún tipo de inestabilidad en el pacto de Izquierda Unida con el Partido Socialista o el equipo de gobierno en este caso con Luis Peñalosa. Yo creo que aprovechan, pero yo ya estoy más que curado en salud de todas estas circunstancias. Yo mantengo la misma posición de hace año y medio, no he cambiado absolutamente nada. No va a cambiar, por lo menos por mi parte, en los próximos dos años y medio. Y el que tenga interés de malmeter, de sacar informaciones y para intentar emedrar en el pacto, pues que lo siga haciendo. Yo no voy a entrar al trapo en ese sentido, igual que no voy a hacer declaraciones.